Nos encontramos aquí al término del informe de los 100 días del presidente municipal, Hugo Moreno, aquí en Esquinapa y estamos con el encargado de desarrollo económico del ayuntamiento de Esquinapa y en materia de desarrollo económico, el fomento a actividades, ¿cómo ha sido esa área en estos 100 días? Más que nada nos hemos enfocado a la capacitación y en el fortalecimiento de las empresas que están ahorita, que son municipales, de las empresas de aquí de Esquinapa. En la dirección de desarrollo económico tenemos las cuatro secretarías que son Acuacultura y Pesca en el cual por primera vez se acaban de unir dos de las federaciones, llegamos a acuerdos en conjunto. La verdad es que nunca se habían acercado, nunca se habían reunido las dos federaciones de pescadores y hay buenos resultados ya que se llegaron a unos acuerdos en común que son el mantenimiento de compuertas de control, de niveles, el dragado del sorino de las cabras de Acapán y hay otro. Ah, y la repoblación de especies. Eso es en pesca. En el sector empresarial pues hemos estado fortaleciendo a los sector turístico, lo que es la capacitación a todos los servidores turísticos. Con la capacitación en el ámbito de agricultura pues se acaba de conseguir lo que es la proteína. Estamos en la espera de que ya nos llegue. En acuacultura, ya lo dije, estamos ahí en turismo, pesca, turismo, desarrollo económico. Pues sí, ahí vamos con las empresas, ya formamos lo que es la Canaco. Tenía bastante tiempo que no se reorganizaba porque ya existía. Entonces, pues vamos avanzando poco a poco juntos. Ahí la llevamos. Hace funciones de facilitación y de capacitación y orientación también. Así es, así es. Para el desarrollo económico. Y le damos promoción a los proyectos que están tanto como del INADEM, como los de la Zagarpa, según el área que tiene sus necesidades, ya sea al productor o al empresario o al comerciante. Así es. La capacitación más que nada ahorita. Pues este es el quehacer del área de desarrollo económico. Mi nombre es Ignacio Jesús Quevedo Ochoa. De aquí de Finapa, el desarrollo económico, donde hacemos un plan de facilitar y detonar los sectores de pesca, de turismo, de agricultura.